A pesar de la queja de varios vecinos de la zona, por acuerdo unánime los integrantes del patronato de la iglesia del Calvario y Camposanto, el mismo nombre, con anuencia del gobierno municipal de Atempan y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnap, atalado cerca de 20 árboles grandes, medianos y pequeños, entre abril del año antepasado y inicios de este 2018, con el argumento de que representan un peligro para los ciudadanos. Lo anterior lo confirmó el regidor de Ecología y Medio Ambiente, quien mostró los oficios de solicitud para retirar los pinos en diferentes áreas del predio del antiguo panteón, así como el acta del acuerdo con el anterior patronato del Santuario del Calvario. Bueno, pues en un primer momento la situación es la siguiente. En cuanto a lo que se están viendo los vecinos del municipio, están viendo que se están tirando los árboles, hay un consenso por parte del patronato del Calvario, en este caso quien dirige al frente, se llama el profesor Edad Benítez, quien está al frente, y bueno, hizo una reunión con todos los mayadomos y diputados, todos los que laboran ahí de la Corporación Eclesiástica, y bueno, llegaron al acuerdo de hacer el mantenimiento y la limpieza. ¿En qué consiste el mantenimiento? Consiste en el derribo de algunos árboles que presentan peligro, principalmente los que están en la orilla, alrededor de la calle 2 Oriente y la 4, y la 4 Norte. Y los que están en medio, esos se quedan para mantener, digamos, parte de lo que es el Monte Calvario, y los que se han tirado es precisamente porque algunos estaban descolonados, y pues si no se aprovecha tan bien, bueno, pues no va a servir de nada. Entonces, esos son los que tumbaron, por eso la gente ve que, pues están tumbando todo, pero realmente es solamente en la parte de las orillas, ¿sí? El lado norte, el lado de la calle 2 Oriente, y la otra parte del lado 2 Oriente, que es la 4, y lo que es la calle 5 de Mayo, lo que es el Monte del Calvario, ¿sí? Y ellos empezaron, en cuanto a la poda, bueno, pues, derramar, porque también eso ha generado que vecinos los han asaltado en esa parte, ¿sí? A la hora de cruzar, como había habido mucha oscuridad, bueno, pues, este, incluso tiran mucha basura, ¿sí? Basura inorgánica, ¿sí? Y no se diga más en los días domingos, para amanecer el día lunes, pero suficiente basura. Entonces, una manera también eso va a ayudar, el mantenimiento y la limpieza, en cuanto a lo que es el Monte Calvario, pues, va a ayudar también a que se mantenga limpio, y una nueva imagen. En el lugar cabe señalar que está la leña que fue extraída de los árboles derribados. La tarea que llevarán a cabo los integrantes del citado patronato es un programa de reforestación para este sábado, con apoyo de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazla, y la compañía minera Autlán de Tezuitlán, que han donado las plantas, incluso algunas de ornato, que son las que precisamente serán plantadas. Ahorita en estos momentos están haciendo el mantenimiento y la limpieza, como lo acabo de decir, pero ellos para el día sábado, este sábado, a partir de las nueve de la mañana, se va a hacer una pequeña reforestación donde se ha limpiado, sí. Entonces, pues, de hecho, invitamos a algunos vecinos a que se incorporen, y si alguien quiere donar alguna planta, pues, adelante. Gracias. 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 Gracias.